Bueno, estamos ya, vamos a empezar nuestra primera entrevista del día precisamente con la abogada Anabel Pulido, directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Muchas gracias por estar aquí Anabel y gracias también por estar aquí la licenciada Griselda Rosales, la coordinadora de Empoderamiento Económico también del IMUJ. Bienvenidas. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues nos llamó la atención conocer que iban a incluirse en la estrategia de impulso con un programa que también dijimos, bueno, son muy poquitas becas para mujeres en estado de vulnerabilidad. Sobre todo sabiendo que Impulso es un programa muy ambicioso, Anabel, pero platíquenme cómo fue que se les tomó en cuenta para participar en esto y qué esperan ustedes de esto, que me imagino es adicional al resto de sus programas. Bueno, en realidad nos estamos sumando desde esa estrategia transversal que es el programa Impulso y estamos llegando también, como dice el programa, a las mujeres que más lo necesitan. Nosotros tenemos un programa de Empoderamiento Económico para las Mujeres. En este programa lo que nosotros tratamos es de dotar a las mujeres de todas las herramientas que pueden utilizar para que ellas tengan esa integración nuevamente a la comunidad, para que tengan un empleo, que tengan un proyecto productivo, que puedan desarrollar y que tengan una autosuficiencia económica para mantenerse ellas y mantener a sus hijos, a sus hijas, a sus familias. Cabe mencionar, y esto quiero hacerlo de situación muy importante, que este programa de Empoderamiento Económico para las Mujeres tiene tres rubros muy importantes. Uno es el de autofinanciamientos, en donde nosotros en esos autofinanciamientos entregamos créditos por cantidades de cinco, diez y quince mil pesos y que va dirigido a mujeres para que impulsan el negocio que ya tienen o bien para que arranquen un negocio. También va unos créditos que van por la cantidad de cinco mil pesos, pero esos son en especie y entonces nosotros compramos herramientas o materiales para que las mujeres sigan también impulsando sus negocios. Y tenemos unos seguros de subsistencia, solo que estos seguros de subsistencia van dirigidos a mujeres que han pasado por un proceso de reclusión o bien mujeres que han salido de una situación de violencia. Este fue el programa que conocimos primero, pero entonces forma parte de algo más amplio. Sí, es un seguro que se entrega a estas mujeres durante cinco meses y que es por la cantidad de dos mil doscientos pesos y que bueno, les permite tener una medida económica que les permita pues en este caso subsistir. Aquí es importante mencionar que estos son los programas, pero que todos estos programas van acompañados de toda una serie de servicios y que justo también es en el punto donde nos sumamos con el programa de impulso. Estos programas en principio van dirigidos a las mujeres que tienen una mayor condición de vulnerabilidad o de situación de vulnerabilidad de riesgo, una situación en donde sus condiciones no son sujetos de crédito, no tienen ningún ingreso, no tienen redes familiares, tienen hijos, la mayoría o en algunas ocasiones tienen alguna enfermedad. Entonces, sus condiciones son tan adversas que ellos lo que necesitan. Cierto es primero pues subsistir y después de subsistir este seguro de subsistencia va acompañado de una serie de servicios que van acompañados atendiendo a la detención de necesidades que tiene la mujer y que tiene su familia. Ustedes las acompañan, digamos, en este proceso, no las dejan solas el recurso y ya. No, 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 nada más es la entrega de recursos, por el contrario, nosotros las acompañamos primero con asistencia psicológica porque el reforzamiento y de las cualidades y del proceso al que deben de sujetarse estas mujeres para incorporarse a una situación productiva, pues debe de ser constante el trabajar en el yo, en su personalidad. Un empoderamiento. Eso nos lleva en procesos que van de 5 a 18 meses, por lo menos. También nosotros vemos la parte jurídica, cuál es la situación de estas mujeres, qué situación tienen con sus hijos, si hay necesidad de impulsar una demanda por alimentos, de impulsar una demanda por divorcio, de dar continuidad, de solicitar algunas medidas. También vemos la parte de las becas para los hijos cuando los tienen o si no, incluso vemos la oportunidad de que ellas presenten el examen único. Es un examen único con INAEVA en donde pueden acreditar la primaria y la secundaria. Y quedamos en darles también atención en servicio de salud. Muchas de estas mujeres no tienen seguro popular, las acercamos a afiliarlas al seguro popular con la Secretaría de Salud y también les damos atención médica de manera inmediata. establecemos para ellas una situación de desarrollo de habilidades, de competencias técnicas, de oficios libres de estereotipo, sabemos cuáles o detectamos cuáles son las condiciones en las que ellas pueden desarrollarse y vemos si son sujetas para establecer ese proceso de habilidad técnica o bien buscamos algún perfeccionamiento de cosas que ellas ya saben hacer para que se puedan incursionar al campo laboral y las acercamos a través de la Bolsa de Trabajo para que la Secretaría de Desarrollo Económico dé alguna recomendación. Ellos nos han auxiliado. Los lugares donde hemos pedido colocar el mayor número de mujeres ha sido en Silao, en toda la zona industrial. En total, ¿cuántas mujeres van a beneficiar con estos programas? Ya tienen una cifra. Veamos que 900 en el caso de las becas fue el anuncio oficial. ¿Y los demás? Tenemos mil para el caso de los financiamientos y tenemos también 400. La cifra parece decir poco, pero en realidad hay que saber que vamos proyectando hacia una parte de la familia. Déjame preguntarle algo. En el gobierno hay áreas especializadas en temas financieros, por ejemplo, no sé, fondos Guanajuato, la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿No sería bueno en esta transversalidad que se pretende que cada quien se dedicara a lo que sabe hacer? O sea, que en el caso del Instituto de la Mujer buscara el auxilio jurídico, psicológico, el empoderamiento personal y que luego llegara a la parte financiera y las auxiliara para que no estuvieran ustedes metidas en finanzas y volver esto más exitoso. O sea, como que zapatero a tus zapatos. Es una pregunta. No, 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 por el contrario. Yo creo que esa es la parte inicial. Es la parte en donde nosotros arrancamos con estas mujeres, porque son mujeres no solamente que vienen en situaciones adversas, sino que vienen en condiciones en donde ellas no creen y aparte no tienen condiciones para tener o ser sujetas incluso de crédito. Nosotros cuando trabajamos, por citar un ejemplo, a las mujeres nosotros las impulsamos para que tengan un registro federal de contribuyentes, porque esto les permite que fondos Guanajuato justamente les entregue el día de mañana un crédito por una cantidad mayor. A muchas mujeres también el hecho de iniciar con nosotros este proceso personal y este proceso de empoderamiento económico nos permite el día de mañana colocarlas en el proyecto que tiene la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Entonces, ellos también ya les dan un crédito. Las mujeres pueden poner un negocio formal, una tortillería, un salón de belleza, que han sido como los casos más recurrentes que han tenido. Entonces, incluso ya dentro del programa Impulso nosotros también hemos podido, de la mano del señor Usabiaga, poder entregar esos apoyos y darle ese seguimiento. En realidad nosotros somos la parte inicial de estos procesos y efectivamente la parte inicial para después colocar a las mujeres en la punta o con los actores que les pueden dar ese empujón y que pueden integrarlas al comercio y a una actividad productiva a mayor escala. ¿Van a estar ustedes evaluando cuáles de estos programas funcionan, cuáles funcionan mejor, cuáles necesitan ser reorientados? Sí, por supuesto. Porque se supone que esto va a durar tres años para aprovechar la experiencia. No, y aparte es necesario, nosotros tenemos siempre que tener un proceso de evaluación constante y en este proceso de evaluación es justamente, bueno, desde el momento en que arrancamos nosotros ya estamos en una posición de evaluar primero cómo cambia la vida de estas mujeres y segundo cómo la inserción de estas mujeres en las actividades económicas repercute también en la actividad económica del Estado. Bueno, y hay otra función sustantiva del IMO. Perdón, no sé si quieres agregar algo porque el tema creo que te atañe directamente. Sí, bueno, relacionado con la pregunta anterior me gustaría también puntualizar que también trabajamos de manera coordinada en este proyecto de impulso al empoderamiento de las mujeres con fondos Guanajuato de financiamiento. Ellos son nuestros aliados estratégicos. Nosotros trabajamos a través de convenios de colaboración porque, como lo mencionaba, pues son ellos los expertos en el tema en gobierno del Estado. Entonces, ellos nos apoyan en esta parte de los financiamientos y también trabajamos de la mano con el Instituto Estatal de Capacitación, puesto que también son los expertos en el tema de desarrollo de habilidades técnicas. ¿Esto significa un incremento del presupuesto normal, anual, Anabel? Porque luego las dejan con muy poquito dinero, ¿no? Pues más bien significa sumar esfuerzos, de que todos estemos sumando esfuerzos, de que estemos haciendo mucho más, casi con lo mismo. A ver, ¿y no se van a ocupar demasiado? Digo, yo entiendo, o sea, 900 becas, 400 apoyos más y mil más, me dijiste, por ejemplo. Pero ustedes son muy pocas en el Instituto de la Mujer, son muy poco personal. Y la parte de cuidar que la transversalidad de las políticas de género, de equidad, de respeto a los derechos, se cumpla en el resto de impulso, que es muy grande, en las otras dependencias, van a poder estar pendientes. Porque creo que se podría hacer más si se incluye una perspectiva de género en todos los apoyos que se van a dar, ¿no? Y bueno, la intención, y no solamente la intención, nosotros podemos decirle que vamos y llevamos justo la transversalidad y la perspectiva de género en el programa Impulso. El inicio de este programa está justamente en el levantamiento de unos diagnósticos que se han realizado dentro de esos diagnósticos. Nosotros hay algunas preguntas que cruzan justamente para obtener esta situación de perspectiva de género. Yo siempre he dicho, no se trata de dar en cantidades iguales, o no se trata de dar lo mismo a hombres y mujeres, sino se trata de detectar las necesidades y entonces saber en qué porcentaje tenemos que dar más a hombres y a mujeres y atender. Entonces, es un equilibrio entre las necesidades que tiene la comunidad en ese momento y también las necesidades que en específico tienen hombres y mujeres. En el caso de las becas, por citar algún ejemplo, hay comunidades en donde las becas las demandan más las niñas cuando están en una edad escolar en primaria porque no las dejan trabajar o se dedican a situaciones del hogar. Y hay otras comunidades en donde las becas son demandadas por adolescentes en etapa secundaria por el aumento que tenemos de embarazos adolescentes. Entonces, en esta situación nosotros con este cruce de información que estamos obteniendo de cada una de estas zonas, bueno, nos permite saber cuáles son los tiros de precisión para llegar. ¿Podemos decir que impulsos en su totalidad de esos ocho mil millones de pesos que se aplicarán en los próximos dos años y fracción tendrán perspectiva de género? Estamos trabajando en ello para que se tenga perspectiva de género y estamos cuidando a día a día los diagnósticos, las decisiones, las tomas. Tenemos una comisión que sesiona cada semana donde el licenciado, el secretario Diego, si no, él nos llama todos los… pues justo venimos de ahí hoy y será el lunes siguiente y estamos revisando cada una de las zonas a las que estamos llegando. ¿Cuándo esperan ya distribuir la totalidad de estos apoyos de los tres programas de los que me hablaron? Nosotros tenemos estos tres programas… ¿Hay que detectar a las gentes que puedan recibirlos? ¿Ellas se acercan? ¿Ustedes las busquen? ¿Cómo se… Es de tres formas. Ellas se pueden acercar directamente a las instalaciones, nos pueden llamar por teléfono, pueden establecer incluso contacto por alguna de nuestras redes sociales o por la página. Nosotros también tenemos acercamiento con diferentes autoridades, convenios, con la Procuraduría, con los municipios, con la Comisión de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, con las comisiones para adolescentes que han cometido algún ilícito. Entonces, con ellos trabajamos de la mano también. Y bueno, finalmente establecemos también nosotros convenios de colaboración y acudimos nosotros de manera personal o a través de nuestros otros programas que tenemos. Podemos llegar a las comunidades y en la detección de necesidades nos damos cuenta de estas necesidades de la comunidad. ¿Estos apoyos serán por este año? ¿Se podrían ampliar o habría que esperar el presupuesto del año que entra para dar nuevos apoyos o incrementar el número si funcionan los programas? Los programas vienen desde el año pasado. Este año estamos… Normalmente cambiaron el nombre de Impulso. No, este año estamos incluyendo los seguros de subsistencia y finalmente, bueno, pues el programa Impulso que abanderamos ahorita en Gobierno del Estado es al que nos estamos sumando. Y la idea es que estemos atentos también a las evaluaciones para poder hacer los ajustes, para poder ver el éxito de estos programas y seguir avanzando, seguir haciendo los ajustes necesarios. Lo importante es dejar apuntalado el apoyo a estas mujeres para que puedan incursionar a la actividad económica del país y del Estado. Muy bien. Déjenme preguntarle otra cuestión. Los protocolos que deben elaborarse de acuerdo a las políticas públicas en torno a la defensa de los derechos de las mujeres, pues hemos visto que la universidad declaró hace poco que no tenía, ya se pusieron a chambear y ya presentaron un protocolo de atención a casos de violencia de género. Hemos visto casos en los municipios donde cada presidente municipal lo resuelve, como Dios le dé a entender. Si fuéramos religiosos lo diríamos así, sino de otra manera. El IMUG puede influir, puede tener diálogo con las instancias públicas para que avancen en este sentido y estandarizar de alguna manera la atención que se presenta a estos casos. ¿Cuándo en las propias instituciones surgen abusos contra mujeres de diverso tipo? Bueno, yo creo que también no solamente es la parte de incursionar en los municipios, sino que ahorita nosotros… Todos firmaron el 8 de marzo, ¿no? En el marco justamente de la agenda, ahorita traemos un trabajo muy intenso con los municipios. Iniciamos con un proceso de profesionalización, nos trajimos a todas las regidoras, nos trajimos a las directoras de las instancias municipales. ¿Qué trae a los presidentes? Este, los sentamos, los estamos capacitando en el diario qué hacer, de lo que tenemos que hacer y la intención también es ello, es hacer grupos de trabajo, nos estamos organizando. Es muy difícil traerlos a todos a Guanajuato, entonces también ellos nos piden que sea regionalizado, estamos regionalizando. Queremos hacer mesas de trabajo y queremos nosotros impulsar la creación de estos manuales, de estos protocolos, que nos permita atender con esa misma visión y con una forma homogeneizada para todos los municipios. O sea, ¿tienen diagnóstico saber qué documentos hay al respecto en los 45 municipios o no sabemos? Sí, nosotros ya tenemos ahorita un diagnóstico, estuvimos haciendo una serie de cuestionarios, una serie de revisiones de todos los marcos jurídicos, de todos los municipios, de todas las herramientas normativas que tienen y estamos ya en la fase final para cruzar los datos y tener los resultados finales. ¿Se hará público? Sí, necesariamente tendría que ser su público. Por ejemplo, cuando se presenta el caso de Guanajuato, de un regidor acusado de golpear a su pareja o el caso de Salvatierra, de dos funcionarios acusados de acosar a varias mujeres, ¿los alcaldes se ponen en contacto con el IMUG, le consultan? ¿Lo ven como una instancia ya que puede ayudarles a atender este tipo de casos? ¿O cada quien hace lo que puede y quiere? Pues ahorita lo que estamos nosotros buscando es justamente tener ese acercamiento, tenemos este acercamiento no solamente con los presidentes municipales, tenemos acercamientos directos con las instancias municipales, para que sean las instancias también las que estén apoyando a las mujeres, porque son el día a día, el contacto directo. Pero no tienen mucha autonomía, dependen de los alcaldes, luego pasa eso, ¿no? Sí, pero lo cierto es también que traemos o ellas tienen y saben que la obligación que nosotros tenemos como instancias de la mujer es justamente eso, cuidar los derechos de las mujeres. Esto es una situación que ni siquiera podemos tener en una cuestión y que nosotros siempre ha sido el mensaje, tenemos que fortalecer día a día, tenemos que hacernos creíbles, sustentables, sostenibles en señalar que la defensa de las mujeres debe de ser un trabajo de todos los días, de todos los días. Y aquí todos debemos de participar, deben de participar las instancias, los organismos autónomos que están participando, dónde nos estamos acercando. Yo creo que una de las situaciones más importantes es la comunicación y que cada uno desde el ámbito de competencia que nos toque estemos defendiendo a estas mujeres y estemos siendo muy precisos y muy concisos en este mensaje de cero tolerancia. No podemos tolerar que una mujer sea acosada ni hostigada, eso no se puede tolerar. No se han resuelto mucho en ese sentido los casos que hemos visto, como que sí hay todavía algo de tolerancia, pero bueno, imagino que es un trabajo que hay que seguir haciendo. Me refiero al caso de la Universidad de Guanajuato y también al Ayuntamiento de Guanajuato. Sí, lo que yo sí puedo comentar en este sentido es que nos hemos abocado a estar con las mujeres, a buscarlas, a ofrecerles nuestros servicios, a apoyarlas, a decirles que no están solas y que no me canso de decirles, no están solas, estamos aquí para ellas, estamos para atenderlas, estamos para cuidarlas. Y no soy yo la que debo de hablar de números, afuera estarán todas las mujeres a las que estamos apoyando, a las que estamos ayudando, a las que estamos dando ese seguimiento puntual de sus casos. Estamos en los juzgados el día de hoy, estamos dando atenciones psicológicas el día de hoy y no solamente lo queremos ser nosotros, lo queremos diversificar a las instancias municipales, queremos llegar a todos los rincones donde nosotros podamos seguir atendiendo mujeres y por ello es que tenemos un doble trabajo, no solamente atender a las mujeres que sufren violencia, sino también atender a nuestros profesionistas, que cada día se encuentren mejor capacitados y que esta capacitación permita el manejo de modelos, que este manejo de modelos lo podamos replicar con nuestros compañeros de banca, con nuestros compañeros que estamos en el mismo trabajo y que podamos darles también a ellas esas herramientas para que ellos sigan multiplicando esa atención. Muy bien, pues muchas gracias Anabel. Vamos a tener la invitación abierta para saber cómo avanzan todos estos programas y ojalá que se multipliquen. Por supuesto, yo de verdad hago extensiva la invitación para que, bueno, pues por lo menos al término de estos cinco meses nosotros podamos ya estar entregando las primeras evaluaciones. Bueno, y si me lo permiten, yo pues estaría invitando a las usuarias, si ellas aceptan venir, para que de viva voz podamos saber cómo ha sido este avance. Con mucho gusto. No, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perdón, ya se me olvidó tu nombre. Griselda. Griselda, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Es Anabel Pulido, la titular del Instituto para la Mujer Guanajuatense. Regreso. Gracias.